girasol es la segunda planta que obtendremos en el modo aventura y es un elemento esencial en la producción de sol aparece en todos los juegos de la saga como personaje principal girasol se basa en la gilianza sanus también conocido como el girasol común el sol en su nombre se refiere a su habilidad para producir sol girasol es la segunda planta y la primera planta productora de sol recibida en las dos series principales de plantas versus zombies ella es una planta capaz de generar sol con el tiempo lo que permite al jugador plantar plantas adicionales con facilidad justo antes de producir el sol el girasol obtendrá una tonalidad amarillenta el girasol produce 25 puntos de soles cada 25 segundos junto a la seta solar el girasol poderoso el virasol el girasol gigante y el girasol primitivo son las plantas que producen sol esta y lanzaguisantes son las únicas plantas que no han faltado en ningún juego tiene un parecido con el pokémon son flora pero este solo es por inspirarse en lo mismo y esto es todo sobre esta planta del juego ahora dime qué opinas déjalo en los comentarios y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más